Acabamos de cerrar un diálogo entre la Administración Municipal en cabeza del Alcalde, la Gerencia de Infimanizales, la Gerencia del Instituto de Cultura y Turismo y la Junta Directiva del Museo de Arte de Caldas. Desde Infimanizales hemos venido apoyando la reactivación por la cultura, pero ha llegado el momento de que a través del Instituto de Cultura y Turismo y el Museo de Arte de Caldas se retome la formalidad de un contrato que tiene que velar porque la Sala de Exhibición Oscar Naranjo y otros espacios importantes de la ciudad y en especial los que están adentro del Centro Cultural Teatro Los Fundadores sean aprovechados de la mejor manera, sean administrados y operados por alguien que verdaderamente conoce de la cultura y de la historia de Caldas. Aplaudo esta mesa de concertación y realmente el poder sacar adelante un propósito tan bonito para la ciudad como es el arte y la cultura y que sea el Museo de Arte de Caldas quien encabece este liderazgo. Aceptado esta amable invitación del señor alcalde para conversar sobre la forma en que el Museo de Arte de Caldas se va a vincular a la reactivación económica de la ciudad de Manizales. Bueno, pues lo primero que quiero, en nombre mío y de la Junta Directiva es agradecer el gesto de generosidad del señor alcalde para invitarnos a un almuerzo para dialogar sobre los proyectos que tenemos hacia el futuro como el museo, como un dinamizador de la cultura en la ciudad. Asimismo, aprovecho también la oportunidad para dar las gracias al doctor Arango, el gerente de Infimanizales, que hoy se ha mostrado de una forma muy generosa y muy abierta para la ratificación, digámoslo así, de la Sala Oscar Naranjo para que sea usada por el Museo de Arte de Caldas para las exposiciones temporales que allí venimos desarrollando desde hace aproximadamente unos 13 o 14 años.